Esta melodía, por ejemplo la Esmeralda, le compracemos la música en vivo, Pega Pega de Emilio Reina. No podemos saludar, solamente por teléfono, Y el poder de ti, ¿vale? Tiene también, para que rezar, Yo no puedo pasear en ti, puedo besar en ti, puedo besar en ti, para que rezar, Yo no puedo pasear en ti, puedo besar en ti, mi amor. Con el lado, se comienza a trabajar, Mi amor, más de dos, Te conozco y esperar, ya lo ves, En elércoles, otra chica te daré, Solamente por teléfono, Y el poder de ti, igual, y el poder de ti, ¿vale? Y el poder de ti, ¿vale? Marte 6 El vacío se me lo regaló Te me recordé Y te quedaré Por el mes y por el teléfono Y después de mi suerte Y a mí también A la noche del sol Puedo pasearte Puedo pasearte Puedo pasearte A la noche del sol Puedo pasearte Puedo pasearte Mi amor La noche del sol Puedo pasearte Puedo pasearte Puedo pasearte Mi amor La noche del sol Puedo pasearte Puedo pasearte La noche del sábado no puedo pasar de ti Cuando me saldré, mi amor